¿Qué dice mi gente? Bien, es un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad venimos con un par de debutantes, ya veremos de quiénes estamos hablando. Pero si no lo han hecho, no olviden que suscríbanse a la campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos. Y mis socials, como siempre, se los voy a dejar acá. Mi gente, sin perder más tiempo, vamos a ver cuáles son los debutantes del día de hoy. El primero y más importante es Corey Seager de la postemporal 2020. Fue el MVP de la serie de campeonatos y el MVP de la serie mundial. Una súper bestia, de verdad, Corey Seager en esta postemporada. 118, 120 es número de contacto, 113, 122. Es increíble. 85 field de solio para el 5 field de diamante en short. Lo único malo es que no tiene tanta velocidad y no tiene tanto brazo. Pero realmente la carta es muy buena. Tienen una opinión personal. Yo tal vez les recomendaría que lo pusieran en segunda base por ese brazo en 70. Pero esta oportunidad va a jugar Dead Short. El otro debutante es este AJ Pollock. La otra carta es 99, que ya dije que era bastante controversial, en mi opinión, de la serie de postemporada. 105, 115 son los números de contacto. 112, 118 números de poder. 83 de field de... Lástima, no llega nunca a fieldear de diamante. Pero es de field. Así que no me quejo mucho. Con 85 y 88 de brazo. Y reacciones muy sólidos. 75 brazos todavía es mejor. Y falta una más. La última carta es este Dustin May, que no tiene los mejores hits por nadie. Pero con ese repertorio, vamos a ver si se logra algo. Sinker, Cuter, Curva, Recta, Cambio. Tiene Outlier. 88 de control. 99 velocidad. 99 de quiebre. 99 de stamina. Da igual en verdad. Muy sólido. Y si ya no lo han visto, o si todavía no lo han descifrado, es el team build de los Dodgers. Posiblemente al final, tal vez saquen una o dos cartas máximo más. Bueno, sí, es verdad. Me falta el de oro, es el Shizer. Pero aparte del Shizer, me imagino que el Finest. Yo creo que ya estaríamos listos con el super team build de los de Dodgers. Bueno, vamos a ver con que ya nos enfrentamos en este debut de varios jugadores. Nosotros tenemos a Dustin May y el pana tiene a Chris Sale. De verdad, cuando queremos debutar un zurdo, ponen un zurdo. Ok, vamos a darle. Bueno, Corey, tu debut es difícil, pero vamos a decir, lo logramos. Zurdo, zurdo. El primer lanzamiento es bola. 1-0. Buen punch. De verdad, pensé que le iba a meter el PCI, pero no. Parece que no lo metí. No cero la cuenta de J. Pollock. A ver. J. Pollock. Good, good. Ok, está bien. Nada nuevo, lo de siempre, lo de siempre. Good, good out. Check swing out. Y buen punch. Así es el merining de nosotras. Vamos a pichar, pues. Vamos a ver si persiguen 0-2. Vamos a lanzarle la curvita. Atra y Turner. Buen punch de Dustin. Bien. El gran Chipper Jones. Seager. ¡Uy, Seager! Casi no tiene el cañón, pero hizo la buena jugada defensiva. Bien. Salvó por lo menos un... Bueno, no salvó nada, pero... Bien, buena. Está haciendo algo flashy, pues. Algo llamativo para el equipo. Está bien, está bien. 1-2. Bien. Bien, sólido. Bueno, las otras es el cambio. Parece que no le gustó. A Big Papi. 1-2. Buen cambio. No le gustó. Bien. Está bien. Pero una para Chris. Mmm, just late. Claro, no me querían dar el good, good. Porque me dan al good, good. Y rento el control. Porque iba a ser seguramente otro lado. Está bien. Otra vez hicimos peligro, pero el juego no quiere que seamos buenos. El juego no quiere que seamos buenos. Vamos con el cambio a ver si de verdad no le gusta o es nada más contra Zurdos. 1-2. Cambio a Kike Hernández. Parece que no le gusta el cambio. Así que voy a tratar de aprovecharlo más. Otro buen ponche de Dustin May. Vamos a ver que lanza aquí el pana Chris. ¿Qué es él, pues? Otro perfecto, perfecto. Cambiado a Erly. No pasa nada. Van 2 en 3 innings. Buenísimo, pues. Buenísimo. Vamos a pichar en el tercer innings, pues. No queda más nada que seguir pichando. Tratar de sacar los ceros con Dustin May. Y ve cuando el juego se dedique a... Dame algo así, pues. Un pésimo swing que también nos sirva de hit. Cuando el juego se dedique a eso, vamos a hacer bien. Buenísimo. Buenísimo. Porque es que esto es lo que se llama justicia divina, señores. Cuando el juego... El juego tiene que ser imparcial. No puede ser nada más para un lado. No le pueden dar a Erly swing. No le pueden dar al otro que también fue Erly con Chipor Jones. Que casi fue un jugador, pero no fue. Tiene que ser imparcial. Si a mí no me hagan nada, me dan dos perfectos. Perfecto que me cambien. Al par de tiene que salir eso. Cosas más negativas también. Esto es lo que yo digo. Si seguimos así, vamos a estar bien. Pero parece que nada vamos a hacer así. Porque van dos... Dos hiensteining que los dos han sido very early. Así que... Mejor digo nada, justicia divina. Ahí está, mira. Para que no haya que miento. Very early. Pisee perfecto. No importa. Es very early. Pero es la cuenta de Pollock. Tres, dos. La había confiado y le afuera. Cúter. Excelente picheo. A sentarse, papá. Vámonos, Belly. Vámonos. No, no. Sinceramente no. Pisee perfecto. Early. Da igual. Vámonos tiene dos very early. Uno con Pisee y otro sin Pisee. Pero nosotros le damos early. Da igual, da igual. Vuelvo y repito. En algún momento nos van a tener que empezar algo. Porque si no... No sé, pues. Pero uno la cuenta MadCamp. Otro Pisee perfecto. Early. Otro fly. Si no es rolling, es fly. Si no... Da igual. Otro out. Es lo mismo. Vamos a seguir bateando. Los domos con un sinker adentro. ¿Ves? Eso es lo que digo. ¿Cómo es un foul? No está ni siquiera en ninguno de los dos PCI. Esto nada más es foul. Para que el panel le den en los on-run. O sea, yo conozco este juego como si lo hubiese hecho yo. Pero todavía no se lo hagan. Excelente poncheo, estoy me. Pero dos la cuenta, Duke. Puede ser el inning. Puede ser el inning. Que dejen la guachafita y nos empiecen a ganar las cosas. Ahí está nuestro primer hit. Se coge no vino el run. El pana pensaba que no iba a meter uno en el run. LOL. Pero ahí empezó, pues. Pana, Will. Pues el equipo deja te pegar esa, ¿vale? Eso es lo que yo doy de este juego. Eso es lo que yo doy de este juego. Tipo que va a salir good, good. Good, good. Good, good. Pero, o sea... ¿Por qué razón? Cuando no te pido el check swing, es check swing. Y cuando te lo pido, de bolas que no es. Eso no tiene sentido en lo absoluto en este juego. No tiene ningún tipo de sentido. Cuenta máxima para Billo. 3-2. Excelente punche de dos teammates. De verdad que ese cuter está modo cuchillo, papá. Uno, dos. Ahora no. Vámonos. Se acabó. Punchamos a los tres, ¿no? Creo que punchamos a los tres en el sexto. De verdad que dos teammates se vino a jugar. Lástima que no me quieren de agua en bateo, viejo. Increíble. A Ron Acuña Jr. Vamos a ver si punchamos con la curva. Y sí punchamos con la curva. Buen primerado ahí. Buen primerado ahí. Uno, dos. Es increíble. O sea, ¿hasta cuándo los check swingados, viejo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los check swingados? O sea, va a ser siempre. Dos, tres. Buen punche de Kenley. Ahora viene Trey Turner. Usted arriba. Excelente punche de Kenley Jensen otra vez, pues. Yo sabía. No les dije que el partido se iba a acabar, señor. El partido se iba a acabar. Y bueno, ese fue el debut. ¡Gracias!